Gracias a todos, muchas gracias por la comida pues Kelvin, la verdad que estoy agradecido con vos y con Diosito también por otro día más que nos ha dado de vida y también Cucho que está acá y el mexicano, no caemos todos juntos porque estamos así separados porque si no nos va a agarrar un gran calorón aquí bueno, pues Kelvin ayer pues no sé hubo un laberinto no sé en la casa de Cucho pero ahí sí yo, según me estaban diciendo a mí que era por un video que yo que yo grabé con doña Griselda, pero yo no oí que hay que hayan dicho algo de Vankaila no se habló nada malo, o sea que la mera verdad que yo no estaba tampoco ahí en ese video no estabas vos no, sí salí ahí pero me habían mandado hacer un mandado y traer la sopa, cuando nos había traído la sopa y la hierbabuena pero no sé qué fue lo que dijo ella no sé pero yo bueno, yo estaba grabando usted un robo estaba grabando haber escuchado, mire pues yo soy yo soy testigo de de lo que ella dijo lo único que ella dijo en el video de lo que estaba haciendo la Kaylee era un mal ejemplo para los niños pero en qué momento en qué momento yo ni pero ni en cuenta vos ni siquiera eso fue lo único que dijo y ella dijo que se había separado de Mar y la Kaylee eso fue lo único que dijo y que se vendieran las cosas de Dios eso no es cosa mala no es de ofrecer a la persona ella dijo que la Kaylee más que todo había tenido el error de que había llegado a Mar y pero la mera verdad que no es así porque Mar y fue el que tuvo el error pero como dijo en veces las cosas se entienden mal o depende también pongamos así como usted graba y depende es que la gente se le va para encima a uno cuando le ponen el título pero yo no puse ningún título porque yo así he visto varias veces yo leo comentarios y la gente dice no, porque se le va para encima a la persona no la critiquen ahí la persona tiene la culpa que pone el título así he visto comentarios yo yo ni me acuerdo como puse ahí ah yo de la gente miren ni sabes como puse yo ahí que Griselda no quiso comer con Cucho no quiere juntarse en la mesa con Cucho yo creo que ese video va ese video pero no tenía no estaba hablando nada pero como le digo usted estaba grabando y ya escuchó que no se habló nada más pero bueno no sé como hicieron para sacar ese y mire ayer se armó más que todo como chisme no fue pleito pero si llegó quien llegó en la casa la Griselda o la la Kaley llegó ahí con vos ahí con vos ahí con la Griselda no fue que otra mujer comenzara grande estapa no 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 o sea que la Kaley igual que todo solo le voy a decir que no deja de llegar más que todo le decían cosas de ella porque porque como digo también si uno no quiere que hable de uno no tiene que hablar tampoco de la otra persona para evitar problemas pues más que todo evitar problemas si pues porque si no se arma o usted don Roto estaba ahí grabando a ver escuchaba pues yo escuché un poquito donde dijo que la Kaley pero yo no le tomé nada importancia de no pues porque yo nunca imaginé yo no sé quien haya visto o haya mandado un comentario tal vez va entonces y no sé quien vio el comentario que la Kaley lo vio porque haber llegado ya o se lo contaron y no le gustó no le gustó fue reclamar bueno vos pero mira los comentarios hay unos bueno hasta a mí a veces me han criticado pero ya que no le voy a reclamar pero ningún no pero como viven aquí dirán pues la voy a decir yo que no sea que no hablen de mí no te va es que la gente mire pues yo le guste algo en ronor la gente uno hace bien habla uno hace más peor la gente nada quiere sé que si haces el bien habla se hace malo como dijo uno también tiene que evitar también todo eso y más que todo llevarse bien con toda la gente algunas personas comentan malo hay otras que comentan bien como le digo no toda la gente y a vos a quien te avisó estabas en ese rato vos cuando llegaron a reclamar no llegaste vos ahí llegaste te llamaron yo llegué pero ya que habían ido ya se habían ido ya se habían ido y a que ibas vos pues yo le fui a decir a la griselda que está pasando fue el monólogo la tele me vino a decir que yo andaba hablando mal de ella y yo lo que le dije a ella me dijo que era un mal ejemplo que le está dando a su niño más que todo ella solo así le habló cosas pero no le habló si bien pesado pesado si porque bueno yo guardé ya chile así cosas pesadas ya se le salen unas grandes tapas y capaz que se agarran del pelo y quien aguantará crees vos a la hora de pelear quien aguantará ahí la fibra manda mire pues uno puede ser altísimo o uno puede ser así chiquito pero si uno no tiene fibra le dan para abajo a uno en uno se le va a dar al otro el otro ya le regresa si vos es que no no importa ser ni pequeño ni grande ahí la fibra manda ah pues mira vos está jodido pues se le da a vos no que todo fue un si porque yo lo supe porque hoy me dijeron vos pero me estaban diciendo que yo había grabado ese video pero empecé a revisar pero no antes el que yo pero no yo no he que hayan tirado así pero es que la gente también ahí busca la gente le pone patas y cabezas a los pleitos ajá le busca la forma la forma de que haya como chisme bueno si pues pero lo que yo voy que la otra también porque se fue a no aguantó a reclamar como si no le gustó pues llegó a reclamarle como quien dice le escaló le escaló lo que dijo pero no fue malo que dijo ella aparte que hubiera hablado un montón de cosas malas de ella así y en que quedaron así pues no sé como yo cuando llegué ya se llegaron a ellos como ahí se va a ver en el video como se grabó y la Kelly no te dijo nada todo tranquilo pues la verdad bueno bueno solo ellas ahí saber que harán y se agarran a matones no se va pero como son mujeres y si vos en un caso se agarran así vos que haces vos estando vos ahí parado ay yo más que todo a quien defendes a quien defendes a la Kelly o a la Grisel pues ahí que se agarren como son mujeres mire pues uno se metiera pero por un hombre le hubiera pegado a la mujer ahí sí ahí sí se mete uno porque el hombre es más fuerte que la mujer cambia mujer mujer ahí la que pero si ya miras vos que la otra está debajo ya no y ya no y vos estás viendo se puede ya desapartar desapartar sí porque ya puede ser más peor antes que se golpee más sí para que no se engranda el problema hay que evitarlo antes que llegue a otro extremo más peor sí porque como viven aquí no es que se avienten comentarios sino que bueno todavía lejos pues uno se le va por alto porque que puedes hacer tener que aguantar pero somos de la misma aldea pues de la misma aldea si cualquiera se encuentran van pues se se topan las piernas no digamos no digamos las tres horas ajá entonces ya hacía pongamos los encuentros por ahí entonces ya ando a lo acalorado señor a él no le habla mucho que ya será para el fin no puede la verdad yo por eso te he preguntado que le ves que digo vos tu nombre es casi igual como Kelvin o Kaylin que es lo que se para ahí que el la ve la ve por eso pues pues bueno amigo así como lo ven la verdad que aquí después de que nos invitó a que él estábamos aclarando esto porque para ver si que decía mucho porque la verdad que bueno él no sabía nada también llegó pero ya no había nada ya fue tarde pero él nomás llegaba nomás solo para ir como que no se peleen algo así para evitar peleas que no haga esas cosas porque se oye feo pues se ve feo también y más los patos están ahí y los patos se fijan o se fijan o le ayudan a la mamá también que es lo que hace uno por eso yo le oficina que evitara los problemas bueno está bien entonces gracias la verdad por la comida que nos diste aquí a mexicano y a Cucho y a a mí también entonces estamos agradecidos bueno estamos festejando del regalo que le hicieron a Kelo pero en una de eso pues la curiosidad de preguntar algo de qué estaba pasando ayer por eso es que estamos comentando eso pero ya aclaramos ya ya pues como la cosa es que en los videos míos salió que habló entonces yo voy a preguntar qué pasó si no pasaron a más pero si ya están los problemas resueltos pues gracias a Dios entonces la cosa es que siga todo bien para adelante bueno nos dejo este video por acá pues gracias por la comida y a todo el público que nos ve en general hasta la próxima nos vemos chau